Bienvenidos a una nueva emisión de El Visitante. El éxodo de latinoamericanos en los últimos 60 años ha sido el causante de una nueva mezcla de sabores, estilos, modas y por supuesto sonidos que han hecho de esta herencia una fuerza vital para el desarrollo del planeta. Quienes ayer emigraron desde su país natal hoy son exitosos ciudadanos que viven su día a día sin olvidar sus raíces. Por ello es común escuchar salsa en una radio japonesa, un danzón en los altos de Escocia, jaleos y pachangas en Alemania o San Petersburgo, armando así grandes huatacas al reunirse una diversidad de gentilicios. Sin embargo, no hay nada más grandioso que escuchar Caballo Viejo del inmortal Simón Díaz en diferentes idiomas y ritmos. Y hablando de huatacas, se encuentra hoy aquí en esta ciudad Jonathan Acosta, cantautor venezolano que disfruta transmitir esos sentimientos que despiertan los recuerdos y las creencias de aquellos que decidieron abandonar su suelo natal, pero que contentos, satisfechos y con muy buena actitud logran sembrar un pedacito de su tierra en donde se encuentren. Y en otras noticias, bueno pero ya un momentico, espérate, si Jonathan está aquí hoy y esa huataca es hoy, ¿qué hago yo en este noticiero? Vale, no. Las noticias se las cuento después de la huataca. Me voy, chao. Con ustedes, Jonathan Acosta. Con ustedes, Jonathan Acosta. Estamos, pues, en Navidad, si cantar es un remedio, canten todos mi canción. Mi voz será esta Navidad, disparo alegre y certero de mi sabia y corazón. Estamos, pues, en Navidad, si cantar es un remedio, canten todos mi canción. Mi voz será esta Navidad, disparo alegre y certero de mi sabia y corazón. Mi voz será esta Navidad, disparo alegre y certero de mi canción. Un año feliz, sin tristeza y con mucha emoción. Son mis deseos, mis deseos, son, 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 son mis deseos, mis deseos. Ustedes, ustedes, ustedes. Ustedes, ustedes. Quiero desearte a mi pueblo, lo que yo quiero es desearte a mi pueblo, que reciba un año feliz, sin tristeza y con mucha emoción. Son mis deseos, son, son, son mis deseos, son, son mis deseos, mis deseos, son, son. Que todo se convierta en alegría, que los sueños se hagan realidad Que todo se convierta en alegría, que los sueños se hagan realidad Y que brille la estrella bella, y que brille la estrella bella Con la luz de la ilusión, con la luz de la ilusión Quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz, sin tristeza y con mucha emoción Son mis deseos, mis deseos, son, son, son Alumbra, 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 alumbra de San Juan Porque en la penumbra no quiero cantar La lumbra, lumbra, luz, la lumbra de San Juan, la lumbra, lumbra, luz, la lumbra de San Juan, porque esta penumbra no quiero cantar. Yo tengo una cruz de palma bendita, yo tengo una cruz de palma bendita, me la dio Jesús en la mañanita, me la dio Jesús en la mañanita. Yo tengo una cruz de palma bendita, yo tengo una cruz de palma bendita, me la dio Jesús en la mañanita, me la dio Jesús en la mañanita. La lumbra, lumbra, luz, la lumbra de San Juan, la lumbra, lumbra, luz, la lumbra de San Juan, Porque en la penumbra no quiero cantar Alúmbra, alúmbra, alúmbra me zambúa Alúmbra, alúmbra, alúmbra me zambúa Porque en la penumbra no quiero cantar Ya puse la cruz junto a mi bandera Y ya puse la cruz junto a mi bandera Así está Jesús junto a Venezuela Así está Jesús junto a Venezuela Y ya puse la cruz junto a mi bandera Y ya puse la cruz junto a mi bandera Así está Jesús junto a Venezuela Así está Jesús junto a Venezuela Alumbra, alumbra, alumbra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amar la Navidad, yo estoy completamente convencido de que amar la Navidad es amar a nuestros prójimos, amar a nuestros hermanos. No se puede querer amar a la Navidad y no hacer el bien, por ejemplo. Entonces, definitivamente, gracias por estar acá y venir a cantar con nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 República Dominicana. Gracias, hermano, por estar acá. La noche de amor, todo duerme alrededor, entre los astros que esparcen su luz. Belli anunciando al niño Jesús, brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, ha nacido Jesús. Más dorcillos morir a nunca. No temáis cuando entrés a adorar. Ha nacido el amor. Hoy ha nacido el amor. Hoy ha nacido el amor. El amor. Cuando florezcan las amapolas. Cuando despierte la primavera. Tú te irás conmigo, vida. Te irás conmigo, mi negra. Cuando florezcan las amapolas. Cuando florezcan las amapolas. Cuando florezcan las amapolas. Cuando despierte la primavera. Tú te irás conmigo, vida. Te irás conmigo, mi negra. Cuando florezcan las amapolas. Cuando florezcan las amapolas. ¡Suscríbete al canal! Es una casa que es un primor, que ve a lo lejos la mar serena Y un jardín de nuestra villa, ser eterno en la primavera Cuando florezca la samapola, ole lola, ole lola Cuando florezca la samapola, ole lola, ole lola Cuando florezca la samapola, ni lleva Juana ni lleva Lola Cuando florezca la samapola, a pagar en estas casas Raka ta 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 ¡Gracias! 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 Para quienes no son de Venezuela, nos acompañan esta noche acá. Además pues les doy la cordial bienvenida a esta noche venezolana, pero además una noche latinoamericana, yo quiero que ustedes comiencen a familiarizarse con este género de la música, del mundo, la gaita suliana. Hay una gaita extraordinaria que yo sé que ustedes van a poder cantar porque es una gaita de fácil comprensión y entendimiento. Entonces, empecemos por la primera estrofa. No, mejor, comencemos por el coro, que es lo que me encanta. Si nos pueden conseguir un poquito de agua por ahí, magnífico. Gracias. El coro es muy sencillo. Apréndanse esto. Esto dice alalailala, 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 los niños de la nueva generación. Gracias, mi hermano. Que Dios se lo multiplique. Alalailala, alalailala, alalailala. A ver, a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Mira, ya esta tiene doctorado. Se pilla como son los maracuchos. Entonces, eso es el coro. Como dicen ustedes aquí, that's it. Más nada. Eso es todo. Y en venezolano, eso es toddy. Y es una cosa así. Alalailala, alalailala. 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 Arriba. Una de las etrofas más románticas de esta canción Evidentemente romántica Que todos ustedes se la pueden aprender y dedicar a sus respectivas parejas ¡Vamos! 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 La inmensa voz se escucha, es el bardo que emparranda, cantando sus beitas andas, deleitando a quien la escucha. Frente a la madrugada, la aurora maracucha, la inmensa voz se escucha, es el bardo que emparranda, cantando sus beitas andas, deleitando a quien la escucha. La tumba resplandece maracaibo cuando duerme, y la citurna desprende el aroma de su arracano, cuando no mi grande emerge la imagen de aquel zuleano, que en la aurora se agiganta. La tumba resplandece maraca, cuando la voz adorada de aquel bardo que le canta, con orgulloso se levanta, que a su perro no supece, su corazón en la mano. Con rumbo firme al ocaso, proyecta al sol su agonía, la voz se apaga algún día, muere vagando cual duende, de nuevo la ciudad duerme. Con el bardo en su regazo, rumbo firme al ocaso, proyecta al sol su agonía, la voz se apaga algún día, muere vagando cual duende, de nuevo la ciudad duerme. Con el bardo en su regazo, la broma resplandece maracaibo cuando duerme, y la citurna desprende el aroma de su arracano, cuando doble y grande emerge la imagen de aquel zuleano, que en la aurora se agiganta. Se apriete y se estremece la ciudad del sol humada, cuando la voz adorada de aquel bardo que le canta, con orgulloso se levanta, y a su terroño le ofrece, su corazón en la mano. El sol nace en la mañana, interrumpen mi el ensueño, la voz creo que fue un sueño, pero hay un misterio grato, dejo olvidado su cuadro, debajo de mi ventana. El sol nace en la mañana, interrumpen mi el ensueño, la voz creo que fue un sueño, pero hay un misterio grato, dejo olvidado su cuadro, debajo de mi ventana. En la broma resplandece maracaibo cuando duerme, y la citurna desprende el aroma de su arracano, cuando noble y grande emerge la imagen de aquel zuleano, en la aurora se agiganta. Se levanta y se estremece la ciudad del sol humada, cuando la voz adorada de aquel bardo que le canta, con orgulloso se levanta, y a su terroño le ofrece, su corazón en la mano. Se levanta y se levanta y se levanta y se levanta. Gracias. Gracias. Para haberlos conocido, pues los años que vivimos fueron meditia y amor, pero una sombra cubrió nuestro amor en un momento. De ese bello sentimiento, de adorarte hasta el tormento, de perderme tu mirada. Casi siempre ha de pasar, que cada vez que escuché una gaita lloraré, por aquel que piñera pensar. Casi siempre ha de pasar, que cada vez que escuché una gaita lloraré, por aquel que piñera pensar. Casi siempre ha de pasar, bellas frotas que a ti te harán recordar, todas esas lindas cosas que no pudimos lograr. Recuerdas aquel día, que te adoré con locura, fuiste a esperanza, hermosura, mi pasión y mi alegría. Casi siempre ha de pasar, que cada vez que escuché una gaita lloraré, por aquel que piñera pensar. Con bellas frotas que a ti te harán recordar, que cada vez que escuché una gaita lloraré, por aquel que piñera pensar. Ah, al sonar los tambores, esa negra mía maña Y al compás de la caña, va soltando sus amores Esa negra soledad, canta con su amigo un día Esa negra es una mulla mi caramba, con la pollera colorante Por eso digo que baila sabroso soledad, con la pollera colorante Por eso digo que baila sabroso chicarán Por la pollera colorante, baila, baila, baila sabroso soledad Por la pollera colorante, aquí, allá, allá, bajándole Por la pollera colorante Cuando le canto a soledad, ella me entiende con usted Porque en nuestro movimiento, a mi nación que ella me da Tiene sabor de calidad, con sabor a piquita Esa negra es una mulla mi caramba, con la pollera colorante Por eso digo que baila sabroso soledad, con la pollera colorante Por eso digo que baila sabroso chicarán Con la pollera colorante, baila, 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 baila sabrosito por allá Por eso digo que baila sabroso soledad, que lo que veo baila Por eso digo que baila sabroso soledad, que lo que veo baila sabroso soledad Por eso digo que baila sabroso soledad, que lo que veo baila sabroso soledad Cuando le canto a soledad, ella me entiende contento Porque con tu movimiento, a mi nación que ella me da Tiene sabor de calidad, con sabor a piquita Esa negra es una mulla mi caramba, con la pollera colorante Por eso digo que baila sabroso soledad, con la pollera colorante Por eso digo que baila sabroso soledad, con la pollera colorante Baila, 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 baila sabrosito Venezuela y Colombia, vienes pa' acá Vente Venezuela y Colombia, Venezuela sabrosito Pa' que lo bailes en Colombia, pa' que lo bailes en el trabajo Pa' que lo bailes en Puerto Rico, pa' que lo bailes en Dominicana Pa' que lo bailes en Honduras, pa' que lo bailes sabrosito Pa' que lo bailes en Colombia, pa' que lo bailes en Colombia Pa' que lo bailes en Colombia, pa' que lo bailes en Colombia Pa' que lo bailes en Colombia, pa' que lo bailes en Colombia Pa' que lo bailes en Colombia, pa' que lo bailes en Colombia Pa' que lo bailes en Colombia, pa' que lo bailes en Colombia 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 Ay, cuando le canto a Soledad Ella me tiene contento Porque con su movimiento La piración ella me da Tiene sabor de la negra Soy montadora, mi hija Esa nena se la pone a mi casa Con la pollera, con los nombres Por eso digo que bailan sabroso Soledad Con la pollera, con los nombres Baila, baila, baila Casi caminero por allá Pero sabroso por Venezuela Ella es casi caminero Un aplauso por favor Cuando baila en Colombia Está Lolita Jaramillo En culturalidad Un aplauso por favor Lolita, Lolita, baila Baila sabrosito Lola Baila sabrosito Lola Un aplauso pa' las dos Baila, baila Baila, baila Gracias señores, que maravilla Mira, vénganse para acá, mis amores Aquí están representadas nuestras libertades señores Nuestros principios de libertad e independencia Colombia, Venezuela, la Nueva Granada Que Dios me los bendiga Un aplauso Yo no olvido al año 10 Que me ha dejado otra mujer Yo no olvido al año 10 O que me ha dejado otra mujer Me dejó una chiquita Una burra, muchachita Una yegua, muchachita Una buena Me dejó, me dejó Me dejó, me dejó Me dejó Cosas tan bonitas Arriba fue Me dejó una chiva Una burra, muchachita Me dejó Me dejó Me dejó, me dejó ¿Dónde estás, Pedrito? Mira, Pedro, vente para acá Vente para acá un momentito Sí, vente, vente Sí, vente, vente El señor Pedro Correa Una institución de la diácora venezolana Vente para acá, vente Me dejó Me dejó Una burra Una yegua Y una buena Una burra, muchachita Gracias, mi hermano Y esto es parte del agradecimiento Definitivamente reconocer Todo lo que la vida nos presenta Yo no olvido al año viejo Porque me dejaron Cosas muy buenas Yo no olvido Yo no, no, no Al año viejo Porque me dejaron Cosas muy buenas Me dejó Una chiva Una burra Una vieja Una buena Me dejó Una chiva Una burra Una burra Una buena Una buena Una burra Música Mira, voy a presentar una extraordinaria violista y violinista, Valeria. Say hello. Say hello, Valeria. Hi, I'm not Venezuelan, so I can't relate. No, mentira, que pasó? Ah, te fija. Aplausos. 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 Dormirá en mi cama ¿Y quién guardará en silencio Segundo sobre mi almohada? ¿Quién se inspirará contigo Para escribir las canciones? ¿Y quién se pondrá mi abrigo Y mis nueve pantalones? ¿Y quién pintará tu vida Esperanzas e ilusiones? ¿Y quién dará a nuestros hijos Que noches sus bendiciones? Alex, tal vez si le quitas Al micrófono del violín Ese Big Bang va a desaparecer Ya tengo el alma impregnada Con el sabor de tus besos Y desde siempre tu llama de amor Me quema por dentro Y si nos queremos tanto Porque no somos eternos Nunca podré imaginar Que otro pueda ser tu dueño Quien te llenará de besos Quien te hará sentir amada Y quien llevará las flores A mi última morada Quien jugará con mi perro Y quien dormirá en mi cama Y quien guardará en silencio Seguro sobre mi almohada Quien se inspirará contigo Para escribir las canciones Y quien se pondrá mi abrigo Y mis nueve pantalones Y quien pintará tu vida Esperanzas e ilusiones Y quien dará nuestros hijos De noche sus bendiciones Cuando se cierren mis ojos Para el eterno descanso Te pido veces mis labios También yo estaré llorando Y me quedaré en tu vida Pues te dejaré los pasos Mis canciones Y mis hijos Los triunfos Y los fracasos Quien te llenará de besos Quien te hará sentir amada Y quien llevará las flores A mi última morada Quien jugará con mi perro Y quien dormirá en mi cama Y quien guardará en silencio Seguro sobre mi almohada Y quien se inspirará contigo Para escribir las canciones Y quien se pondrá mi abrigo Y mis nueve pantalones Y quien pintará tu vida De esperanzas e ilusiones Y quien dará nuestros hijos De noche sus Ustedes terminan conmigo diciendo Bendiciones Camarita, camarita, camarada Presénteme esa muchacha Que yo soy de los que tienen Camarada Silencio en la sal para chata Yo me le voy y vaquitito Como la sombra en la banda Porque soy un caballero Que no comete una falta Y porque soy retenoso Sobre todo por la dama Por usted no se preocupe Que si no, no lo llamara Cuando se piden favores Me agradece con el alma También soy de los amigos Que reconocen la cancha Camarita, camarita Presénteme esa muchacha Tamarita, camarita, camarada Presénteme esa muchacha A las mujeres bonitas Camarada No se le niegan miradas Ni se le ofrecen promesas Que uno no pueda pagarla Cuando uno se va de pesca Tiene que llevar carayas Y si va de carcería Le comenta preparada Los caminos sabaneros Llevan su hogar reviatada En el destino de un hombre Una mujer señalada Y a mí se me está poniendo Que ya la llevo encontrada Camarita, camarita Presénteme esa muchacha Arriba pues Ánimo, Venezuela Y Latinoamérica, ¿qué? Latina pues Vamos compadre Preséntela, compadre Vamos compadre Preséntela, compadre Vamos compadre Presente la compadre, vamos compadre, presente la compadre Son feo los dos, son feo los dos, son feo los dos, son feo los dos Vamos compadre, presente la compadre, vamos compadre, presente la compadre Vamos compadre, preséntela compadre Vamos compadre, preséntela compadre Y a mí se me está poniendo Que ya la llevo encontrada A ti Arancel Ajá, escuchen el violín señores, la viola Vamos Vamos compadre, aplausos Vamos compadre, preséntela compadre Y a mí se me está poniendo Que ya la llevo encontrada Un aplauso para Valeria, señores Vamos compadre, preséntela compadre 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 ¡Venezuela! ¡Ánimo, Venezuela! ¡Venezuela! ¡Ánimo, Venezuela! ¡Vamos, Venezuela, con valor! ¡Vamos contra viento y marea! ¡La fe sigue aferrada al corazón! ¡Vamos contra viento y marea! La marea, la pesquilla aferrada del corazón, contamos de lo nuestro lo mejor. Venezuela, ánimo Venezuela, Venezuela, ánimo Venezuela, el Caribe al norte, la mil por el sur, es el igualeste, Colombia al oeste. De nuestra Guayana, y toda esta tierra, y toda esta tierra es venezolana. Venezuela, ánimo Venezuela, Venezuela, ánimo Venezuela. Señores, a la cuenta de tres paraditos ahí, vamos señores a enviarles este mensaje a todos nuestros paisanos, venezolanos en el mundo entero. Así que, con fuerza, señores, con fuerza y con ánimo, con la esperanza que todos llevamos dentro de nuestros corazones. A la cuenta de tres, uno, dos y tres. ¡Ánimo Venezuela! Vamos, señores, para arriba, para arriba. Venezuela, ánimo Venezuela. Venezuela, ánimo Venezuela. Vamos Venezuela con valor. Vamos contra viento y marea. La fe sigue aferrada al corazón. Pongamos de lo nuestro lo mejor. Vamos Venezuela con valor. Vamos contra viento y marea. Venezuela, la fe sigue aferrada al corazón. Pongamos de lo nuestro lo mejor. ¡Vamos! Venezuela, ánimo Venezuela. Venezuela, ánimo Venezuela. ¡Una vez más! Venezuela, ánimo Venezuela. Venezuela, ánimo Venezuela. Gracias, mis amigos, mis paisanos latinoamericanos. Que Dios me lo bendiga, mis paisanos venezolanos. Les amo con locura. ¡Vaya! ¡Feliz Navidad! ¡Vamos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Dos peruano y feliz! ¡Vamos con fuerza! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Dos peruano y feliz! ¡Elisabeth! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Nos peruano y feliz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!